¿Qué pasó? ¿Por qué lo detienen a él? Hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo detienen a él? El nombre es tuyo, hermano. ¿Por qué lo detienen? ¿Pero tú no ten libertad, hermano? ¿Pero tú estabas suelto? ¿Por qué la policía te presa de nuevo? ¿De qué te acusa? ¿Por qué te detienen a la policía ahora de nuevo? ¿Por qué lo detienen, comando? Pero explíquenos por qué lo detienen, comando. ¿Por cuáles? ¿Por cuáles hechos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Tú estás involucrado en algún atraco? 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 ¿Hermano? ¿Te puedo defender? ¿Te puedo defender? Dime, ¿por qué tú estás en libertad y volvió la policía a detenerte? ¿Tú estás involucrado en algún atraco? No, en verdad, yo... ¿Cómo le explico? ¿Tú andabas con quién? ¿Con quién te andabas? ¿Tú admites que tú tuviste que ver con ese atraco? ¿Y la joven? Él lo admite, él lo admite. ¿Y la joven? ¿Tú admites hermano que tuviste que ver con el atraco? ¿Y la joven también participó en el atraco? ¿Eh? ¿La joven que está detenida? ¿Participó con ustedes? ¿Qué fue lo que pasó en la farmacia ahí? ¿Él hablas? Explícanos, explícanos. Déjame hablar con Anabel. Déjame hablar con Anabel. ¿Anabel? ¿Anabel? Mira, Anabel. Mira, los muchachos dicen que tú eres supuestamente la jefa de la banda. ¿Qué voy a decir nosotros? ¿Anabel? ¿Tú eres la jefa de la banda, Anabel? ¿Tú puedes defender? ¿Te puedes hablar de la banda? Yo no te lo conocía. ¿Eh? Anabel, dime tú eres la jefa de la banda. Cuéntame, defiéndate porque tú estás muy callada y que callas tú. ¿Estás muy callada? ¿Eh? Es cierto que tú eres la jefa, porque ellos mismos te lo dicen que tú eres la jefa de la banda, en Cabo y Monta, y gente de Cabo y Monta te han tirado para adelante a ti. ¿Es cierto eso? ¿Qué puedes decirnos a Anabel sobre eso? ¿Cuánto? 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 Gracias por ver el video.